A ver, entonces el tema aquí, pues tú qué opinas de eso, tú qué opinas de ese acceso ¿Qué opinarías de esto? ¿Qué prefieres? Este espacio, ojo, otra vez 5.56 y todavía le faltan los 60 de la barra Entonces es como si este fuera tu espacio de casa, oye, se me hace muy bueno, con dos jardines de cada lado ¿Y cuánto tiene de ancho en vertical? Porque incluso yo podría quitar el baño, yo podría quitar, perdón, el cuarto de lavado de ahí Si te hace un poquito de ruido, lo seguimos mandando arriba y ya tienes un acceso súper elegante Obviamente lo podemos crecer un poco Este muro va a cerrar, ¿no? Sí, tendría que cerrar Entonces llegas, tienes un vestíbulo que está ahí cotorro y luego giras y te encuentras estas cosas Creo que tienes un juego de patios muy claro Aquí el único tema es que la recámara vea este patio Ahí depende Y el tema de la escalera de unos 50, ¿qué? Pues no es mucho porcentaje de circulación Es que realmente, o sea, 30 centímetros 30 por 6 metros, pues cuánto es 30 por 6 No, pues 1 metro y 80 Ajá, 1.8 metros cuadrados que realmente pues no es nada Lo raro sería que se sienta rara O sea, 1.50 metros Es una escalera Es una escalera imponente Sí Que no Que digo, ni siquiera hemos hecho la planta alta como para realmente saber si funciona Porque quizá ni anda funcionando Sí, porque esto va a obligar a que las recámaras estén en el sentido longitudinal Sí Y para ventilar Van a ventilar hacia esos patios Y además Creo que se ahorca, ¿va? Porque necesitas pasillo Sí 1.20 Entonces Ahí se 5 Sí, de 4.30 Bueno, échale un poquito más Porque traes los 6.10 Entonces 6.10 menos 1.20, ¿no? 4.80 4.80 4.90 más o menos Y traerías una recámara Ventilando hacia acá Y otra recámara ventilando hacia acá Y la principal acá Sí puede dar, ¿eh? Sí Así nosotros podríamos volar Pero bueno, el pasillo sería rarísimo, ¿no? Porque tendrías que ir por acá y lo girar Sí, el flujo está muy Ajá Está medio extraño Sobre todo porque en este espacio veo complicado circular O sea, tendríamos que circular entre la barra y la cocina para hacerlo directamente Sí, 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 sí Ahora ¿Dónde estábamos? ¿Cuándo estábamos? Estábamos en... Estábamos en esta Ingresar francos al área común La cocina de remate Pues ahí el muro encerrando Y el acceso por atrás Un poquito más pasilludo Ajá Y aquí es donde me quedé Subimos y ¿qué pasa? Pues la recámara principal sería Lo que estábamos viendo Que nos generaría la fachada más interesante Si la mandamos hacia adelante, ¿o? Ajá Entonces, aquí tú subes y... Que bueno, estoy igual y estás pejeado Este es la que vimos Esa es la que en teoría tendríamos que desarrollar Sí Para ver ¿Qué tiene de malo ya así? Yo lo único que encuentro malo es que ingresemos por acá Porque es un pasillo que tiene como remate otra puerta Siento que si ingresamos por la parte del estar Ajá Tendremos más esa percepción de amplitud Es que ese es el principal Así como está esta planta ¿Este? Esta es la principal Acuérdate que la calle principal es la de arriba Ok Y la secundaria es la de abajo Ok Es la de Argentina Ajá Si se llama Argentina O las Américas, ¿no? Américas Américas Argentina es la privada Argentina es la privada Ajá Pero estas casas también se repiten acá, ¿no? Sí Sí, sí, sí Ok, sería Se espejearían Sí Ajá Sí Entonces, por ese lado, pues tu ingreso es a una casa muy grande O sea, tú abres la puerta y ves ¿Ves este espacio mucho más grande? Sí Ves Viendo ahí en la otra propuesta Lo que teníamos O sea, tú entrabas, abrías la puerta Y tenías, pues más o menos Ahí donde está el muro Tenías la cocina Ajá Entonces, el flujo Pues, pues sí es un poquito ir esquivando ¿No? Sí, porque tenemos en cuenta que vamos a tener la barra más o menos por aquí Ajá Entonces, la barra con el área de servicio O sea, el área de circulación Nos quita bastante amplitud Sí, definitivo Entonces, ese 5.50 que tenemos acá Échale todavía unos 50 más Y es lo que tendríamos abriendo la puerta O sea, y es lo que veríamos, ¿no? O sea, tú abrirías la puerta y tienes estos 5.50 Y échale todavía dos metros más o un metro y medio más Entonces, pues sí tendrías una casa muy amplia Lo que me hace un poquito de ruido es que tu remate es algo como este ¿Verdad? O sea, imagínate que ese mueble de maquetas es la cocina Entonces, pues un poquito tu remate es la cocina Eso me hace un poco de ruido Que la otra sería cambiar y traerte la cocina atrás de ti Y entrar por la cocina Y luego tener la sala comedor Y luego el jardín Pero eso ya te cambia completamente la La estructura Entonces, ¿a ti no te hace ruido? ¿A ti no te hace ruido entrar y ver la cocina? Pues realmente no tanto porque ingresamos Pero casi de manera inmediata podemos percibir ese jardín a un costado O sea, nuestra visión periférica Nos permite apreciarlo O sea, tú llegas aquí Y así, das un par de pasos y ya estás viendo Y descubrimos ese jardín que quizá en un principio los invitados no se lo imaginan O las personas que no vivan en esa casa Al girar lo descubren Creo que puede ser un poquito más impresionante que abrir la puerta y verlo de inmediato Que te digo, es lo que pasa en Casa para ver al cielo O sea, Casa para ver al cielo tiene Sí, tienes la copa de árbol Ajá Y a ver si vemos por ahí algunas fotografías La tienes atrás de ti Tienes atrás de ti el jardín Sí, sí O sea, uno Sí, abrimos y está encostado Que aquí la impresión va a ser más grande Porque fíjate, acá hay 4.50 O 4.60 Ya no me acuerdo bien Que digo, aquí sí me gustaba también la perspectiva Porque tú ves verde a los lados Pero bueno, tienes 4.50 por 10 Ese es tu visual Y aquí también tienes ese remate un poquito de esa puerta corrediza blanca ¿Este render nunca lo había visto? Oye, les quedó buenísimo ¿Has visto el meme que le ponen? Ah, pues sí lo subieron ustedes, ¿verdad? El meme de perlita La gente, ¿verdad? Pues sí, sí se parece un poco Estudio Méndez, lo voy a guardar A ver, entonces Luego, si has visto la casa La cueva del Pac-Man No ¿No? Luego la subo ¿A poco sí hay un Pac-Man? Es la cara Esto parece foto ¿No es foto? No, no sé No, son reales ¿Es la cara de un Pac-Man? ¿La cueva? A ver El otro día escriben en los videos y dicen ¿Por qué tiene tantas pestañas abiertas? Lo mismo que decía Marcia Entonces, fíjate Acá Tu visual No son 4.50 Tu visual Son 6.90 Más los 60 centímetros de la barra O sea, son Más de 7 metros Sí Se siente todavía más grande la casa Volteas y descubres el patio Además, siento que este patio te va a permitir Realizar más actividades Porque es más grande que estos ¿Qué cuáles? Que los que quedan contenidos Dentro Que fíjate que esa era la otra Me puse a pensar Digo, este es un proyecto interesante Porque no tenemos restricciones Nosotros las estamos definiendo Si quisiéramos Si quisiéramos hacer una casa O sea, esto podría ser Podríamos jalar La casa para atrás Y tener cuatro cocheras Dos adelante y dos atrás Y generar pues un jardín más grande Si quisiéramos Pero bueno, esta ya no Aquí ya no nos caben las cocheras Sí, ya no tendría las cocheras atrás Es más práctico tener cocheras también atrás Cuando menos una O sea, el cambio que hicimos acá De tener una huella Pues sí Es un poquito el equilibrio de eso Tienes tus áreas jardinadas Y tienes una huella Esto puede estar bastante bien O sea, esos jardines Se van a ver muy bonitos Como jardines Hay un proyecto de Marcio Cogan Ah, sí lo vimos En España, ¿verdad? Ajá Sí Tiene unos jardines frontales así Incluso también tiene una cerca De madera De hecho, la vimos esa cerca Para... Cuando estábamos viendo la posibilidad Marcio Cogan En España Este proyecto es muy bonito Ahorita esas plantas Esa cerca es de madera Incluso si le das click aquí Te van a aparecer todas las imágenes ¿Aquí? No, aquí En el link de Art Daily Caledonian Y abajo Esta es una chapa metálica ¿Verdad? Sí Lo cual es aquí Lo blanco Escaleras entre muros Ahí está Ahorita todo el mundo está solucionando Los problemas de... Compostivos Ajá ¿Te das cuenta? Sí Sí he visto varios O sea, ya... O sea, el tema es volverla ciega Pero pues lo quieren hacer A la fácil A la fácil y a la cara Porque es carísimo O sea, el tratamiento de esa madera Sí Bueno, imagínate Ahí están por acá Más abajo Fíjate, sus huecos quedan vistas Abiertos a no ventanas Digo, son casas... Son villas Grandes, ¿verdad? Sí Bastante grandes Las pantallas ¿Qué estamos buscando? Más abajo hay una vista frontal Del exterior de las casas Y se ven esos jardines Fíjate, este espacio No debe tener mucho más de 5 metros Ajá Espacios Espacios, pues... Que... Se vuelven uno solo Y volvemos a lo mismo, ¿no? La repetición es menor Lo mismo que hacemos con... Pues con las viviendas Al tener menos repetición Se ve más... Más limpio Ese juego de volúmenes Ajá Y por lo tanto Como que son más potentes, ¿no? Más... Más fuertes Ya Sí, sí, sí Se me hace bien Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en la planta? Tendríamos que espejearla A ver, voy a darle control Z a la esta Me voy a llevar estas dos para acá A ver, se están quejando del color Bueno, no es una queja, ¿va? Es una... Es un comentario Que... Si ponemos... Negro Ajá Aquí en Rafton Rafton Es que normalmente estamos acostumbrados a dibujar en negro, ¿no? Sí Sí, sí Sí, sí te... Te cansa menos Te cansa menos Aunque para explicarlo a los clientes Creo que... Sí, pues funciona más en blanco Funciona mejor en blanco Digo Ese es un bloco de dos carros, ¿verdad? Sí Digo, habría que ver bien cómo es esto Pero... Y vamos como con esa lógica, ¿no? De las fachadas Las fachadas ciegas Debajo tienen ahí sus áreas jardinadas más grandes Es como unificar todo Algo así, ¿verdad? Sí Entonces... Tus plantas bajas Lo que pasaría es que los... Bueno, los accesos se separan, ¿verdad? Que eso sí... Pues con el muro... Que eso sí nos gusta Bueno, aquí vamos a tener una... Un ingreso al lado de este Quizá Es que era el tema, ¿verdad? O sea, forzosamente Debería quedar aquí Para seguir con Con la continuidad de los jardines Eso es algo que tendríamos que evaluar Algo así, ¿verdad? Entonces... Aquí pasan estas cosas Que cuando lo estábamos modelando Nos causó algo de ruido Ah, se veía muy bien Creo que ya no la tengo La borré Pero pasaba aquí Como esto, ¿no? Como esto que se ve aquí Ajá Yo creo que se puede componer De alguna manera Sí O al menos tenemos que pensarlo bien Que se prefiere Porque sí... Sí quedan hermanados Por eso ¿No sería mejor separarlo? Pero ya el jardín ya no... No, a menos que consumamos Un poco del área jardinada Para dejar un... Un sendero Porque la otra es... O sea, tampoco no se ve mal Así, ¿no? No, que cada... Cada quien tiene su jardín Sí, sí Porque no al rato también se pegan ¿Verdad? Y empiezan a tener problemas Los vecinos ¿Verdad? Porque pues... Tu planta... Tu hierba mala Que nunca cortas tu jardín Y hace que el mío se vea feo Entonces de alguna manera Así ya te van delimitando Bueno, eso sí Si no es un fraccionamiento Que está controlado Ajá Que no es como Muchos cotos cerrados Que tienen su asociación Vecinal Sí puede ser algo Conflictivo a futuro Que haya un buen mantenimiento Sí Sí Ese es otro tema Que tenemos que revisar Antes de mezclarlas Ajá Pero entonces Que sí te gusta Si nos quedamos Digo, a los clientes Ya les gustó ¿Sí me entiendes? O sea, ya sería como que buscar El hilo negro O tratar de sacar otra Sí Entonces subimos francos Entonces ahora en este sentido En otro sentido Y lo primero que nos encontremos Que sea la puerta de la recámara principal Pues les gustó esta habitación Porque pues es que tienes Un montón de clóset ¿No? Sí Y la recámara pues mide Mide bien 480 480 Por 4 480 por 4 Pero ves que súper vestidor tienes Digo, lo puedes hacer todavía un poquito más Si quisieras darle a la recámara principal Su 450 Sin problemas te lo aguanta Creo Esta isla pues tampoco No es obligatorio Y el baño sigue Sigue bastante bien Traes 2 metros ahí O sea Si quisieras ¿Verdad? Que yo lo haría un promedio Un 420 Dejar Dejarle ese 420 Y pues ya no habría mucho más ¿Verdad? Solamente trabajar bien el modelo Para ver cómo quedan esas Esas habitaciones Las pantallas Atrás Los accesos Y ver cuántos metros cuadrados nos quedan Y aquí hacía falta resolver el tema de la cerca Sí, 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 es cierto O sea, ellos estaban pensando hacer Quitar esta pantalla de acá Y hacer toda una cerca Pues ya esos coches Tendrás cuchera para tres carros Esto se eliminaría Tendrás toda una cerca Que puedes proteger tus carros Si nadie quieres que los vean Lo sacas y esto se vuelve Una terraza Privada Que eso es lo que lo hace interesante Con esta Con esa cerca O sea Sí Entonces ya La de servicio Pues sí Como una casa muy de Estados Unidos ¿Verdad? Toda delimitada Con una cerca Sí Y se pueden hacer Esos grandes jardines Básicamente esta ¿Verdad? Porque no tiene ya La pantalla Lo que tenemos que componer bien Sería también el tema De esa ventana ¿Verdad? ¿Qué tanto queremos que se vea? Porque creo que sí se ve Porque la cerca andaría Hay que ver cuánto va a medir esa cerca ¿Cuánto te la imaginas? De 1'40 ¿1'40? 1'60 Más o menos No, es muy poquito Porque te van a ver O sea, no podrías tener una reunión Porque te están viendo Bueno, eso sí O sea, aquí nosotros la dibujamos De 1'90 Casi 2 metros Bueno, sí Eso sí Tendría que ser más alto ¿Cuánto tiene aquí? 1'90 Trabajar bien esos huecos ¿No? Definirlos Trabajar estos andadores Si nos pueden quedar Hay que ver de qué ancho nos van a quedar Son estos, ¿verdad? Sí Quedan de 1'40 ¿Lo seguimos dejando de 1'40? Pues sí, ¿verdad? Ya no tiene caso crecerlo a 1'50 Aquí Si ya no es la de Si ya no es de entrada principal Sí, me quedé con la idea de Esta altura de las cercas de Marcio Cogan Pero eso es privado Entonces ¿Dónde? Sí, no, acá hay que tomar en cuenta Que es abierto Es un fraccionamiento Completamente abierto O sea, en este, en el interior Bueno, aunque si te fijas Estas cosas traen más Esas sí son altas Las del interior sí son más bajitas Estas deben de tener más de 2'20 2'40 Pero fíjate Cómo siempre sus patios sí son cerrados Aquí traen 2'40 ¿Te fijas? Nunca puedes ver Creo que tampoco esta 2'20 más 20 De cerramiento No te permite tanto asumarte Y las cocheras Todas las dejan abajo Esos españoles, ¿verdad? Malditos Siempre mandan las cocheras Hacia abajo Y liberan completamente Las plantas bajas Mira, está cerca Como estas, ¿no? Digo, me estaba imaginando algo así Pero Sí Sí, es un espacio Pero abajo está más O sea Adentro te quedan más chaparlas Pero afuera Parece ser que son más altas No, porque este espacio es más bajo Mira, subes aquí Ajá Llegamos a un espacio Que está al mismo nivel que este Bueno, es cierto Porque se ve el cerramiento de la puerta Entonces, en teoría ¿Te podrías asomar aquí? Sí, pues de ahí Se pueden asomar Pero Es que ese es el punto Que este es Es un espacio privado Que no entra cualquier persona Es que Es que por ahí Tengo mis dudas Que no sé Si ese espacio Este que vemos aquí Sea algo más público Porque Exacto En estas se ven más altas Sí Por ejemplo, aquí Esta podría ser Que está más chaparrita Sí Pero fíjate Estas cosas No, quién sabe Debe de ser privado también Debe de ser algo como este Sí ¿Dónde están las secciones? ¿No habrá una buena sección por ahí? No recuerdo ¿No nos dan la carnita? Sí Ahí está Ahí está No son puras plantas, ¿no? A ver Subí a tres metros y medio Fíjate Aquí ellos entran Ven jardín Y las escaleras Las tienen laterales O sea Todo el programa Lo recargan La cocina Lo recargan en el muro Y todo lo abren Hacia las vistas Fíjate Su planta alta Un estarcito Una recámara Y una terraza O no sé qué sea esto Es como si este fuera Nuestro terreno Solamente esta pastilla ¿No? Échale dos metros más Sí Pero ellos tienen Todo este ancho Y pueden hacerlo Pueden aventar La pastilla Hacia esa área Sí Aquí están Sus elevaciones ¿Me recuerdas San Luis Potosí? Sí Las escaleras Hay unas en las que subes Y Franco Entras A la habitación El baño Y a la superterraza O sea Son casas de dos recámaras En esta En esta que En esta subes Subes para acá O subes por acá Y ves esta habitación Y ves esta habitación gigantesca Sí Subimos por acá ¿Pero tienes que dar toda la vuelta? Al parecer sí Porque llegamos aquí Y me parece Que esta es una doble entura Sí, ¿verdad? Aquí es como Les falta la cruz Son pequeñas Las recámaras principales En España Fíjate Fíjate Qué poquito closet tienen Y en esta Al parecer Si subes por acá Este es más grande Llegas a este distribuidor Fíjate Similar a lo que hacíamos nosotros Le dejan el pasillo ¿Cuánto te gusta Que haya de aquí a acá? Unos cuatro Cuatro Y dos Y dos Seis Sí, yo pienso que tienen Como seis cincuenta De ancho en total ¿Cuánto te gusta Que cuesten estas casas? Unos seiscientos mil No No sé Sí Sesenta mil euros ¿Cuánto es? Sesenta mil euros Doce millones Un millón y medio Un millón y medio Como unos Doscientos mil euros Cuatro millones Sí, no Esto vale como unos Trescientos cincuenta mil euros Unos cuatrocientos mil euros Esas casas Y aquí subes Y tienes la recámara Un poquito más trampeada Y luego tienes la otra Ok Nosotros Es que nosotros Nuestros jardines Tienen que ser En los extremos No podemos abrir Los jardines acá ¿Estás de acuerdo? Te quedaría muy apretado Pues entonces Lo desarrollamos Sí Hacemos esas perspectivas Esos rendos Y vemos ¿Qué tal queda? Te ajustan Estas plantas ¿No? Sí, sí, sí Aquí ya le apretamos Un poquito Hay que ver En cuánto quedan Los metros Sí Y te diría Pues hay que ver Si hacemos una opción Con el star de TV grande O sin star de TV ¿Verdad? Para tener ahí Porque quizá eso También te juega Un poquito con la volumetría ¿Verdad? Te empuja la casa Más para afuera Sí Entonces eso podría estar También interesante ¿La parte de la azotea ¿Esa no se va a aprovechar? Sí Lo tenemos Sí, sí Sé que hay un cuarto de lavado Pero como tal Una terraza Sí, sí, sí Claro De hecho Pensábamos Aquí lo que bien hiciste Barra Barra para el asador Barra para el asador Y poder caminar Que yo digo Habría que analizar bien Porque aquí faltan los equipos ¿No? Entonces Sí O los equipos los dejamos Arriba de esta losita Pero está chiquita O los equipos los dejamos Acá atrás Y se utiliza esta terraza Sí Entonces Sí, eso todavía tenemos Que pensarlo bien Porque Bueno Todavía nos faltan Las linternillas ¿Verdad? Ah, que más bien Esto era linternillas Exacto Esas son Esta Y esta linternilla Es la que estaba en el star Pero se puede aprovechar Ahora para el baño De la recámara principal Bueno, entonces Esa linternilla Ya no te deja que sea la barra No Quizá Quizá sí Porque No necesitaríamos Todo el espacio ¿Sí? Utilizar un espacio Para barra Tarja Habría que verlo Porque te va a quedar Muy incómodo Porque estas ventanas Sí necesitan algo De espacio Y casi casi Se lo está comiendo Todo acá Si no lo sé Si no sería pasar Por los equipos Tendrás los equipos acá Y le darías la vuelta Y acá tendrías el Que digo Que las vistas El cerro del Tancítaro Que es esta vista Es lo que tenemos nosotros Sobre la calle Vamos a decir esta Hacia el circuito México Toda esta vista de acá Es el Tancítaro Están brutales Con nieve Sí, sí No, pues Michoacán Es muy bonito Con esas Con las Con las Tenemos que Enmarcar ¿Verdad? Definitivamente Tenemos que enmarcar Bien esas vistas Sí, esta cerca Y este trabajo Es clave O sea que al final Nuestra piececita Se vea muy muy limpia Muy depurada Y enmarcando esas vistas Accesos laterales Pues como tú dices Quién sabe Si no sean tan altas Hay que Hay que verlo también En la proporción Del render ¿Verdad? O sea Pues en el estudio De la fachada ¿No? Yo creo que sí Necesitan Necesitan algo Necesitan un 80 Un 90 No lo sé Quizá el mínimo En el cual No se pueda ver Hacia el interior Pero que sí No se sienta tampoco Que es un muro Muro más De otro material Claro Sí No, no Te tiene Y además Es muy importante esto ¿Verdad? O sea Las plantitas Y las cosas Como lo hace Marcio Coban En su proyecto Sí Ok Vale Pues bueno Jóvenes Hasta aquí le paramos Que sea de provecho Y seguimos avanzando En el proyecto Un abrazo a todos Saludos Acá Saludos Saludos a todos Saludos 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 Saludos